Anapia, señores embajadores, el pueblo de Aymara en general, muy buenas noches. Es para mí un honor hacer esta palabra en este recinto que dos días estamos aquí presentándonos para lanzar al mundo la riqueza y con nuestra cultura que tiene nuestra región Aymara. Quiero agradecer a un amigo chino que me acompañó mañana, un amigo chino, le felicito por su optimicidad, lo hicimos posible en esta organización, un seminario que han circulado por este sitio excelentes ponentes. Me refiero al señor Valerina Yacuchura Cualita, para cual les pido fuertes palmas. Señor Ministro de Reglación de Exteriores, Región Aymara, nos vienen muchas culturas. Así como en Inmuniketsi se baila la morenada, igual en Bolivia baila la morenada. Somos hermanos, como hermanos, tenemos que atraer el turismo para esta región. Esta región Aymara, tenemos muchas riquezas. Esa riqueza la hemos explotado al turismo para el desarrollo, para el pobreza de nuestra región. Por eso me siento muy halagado, honrado, hacer esa la palabra en este recinto, que gracias a una de las más, señor Secretario General de la Comunidad Andina de Naciones, porque me dio la oportunidad, haciendo conocer al mundo y al Perú, que Unión Fuerza Caquetá, una organización joven, nos prometemos al ser el futuro, hacia realidad el jurídico político de Guayamarta, para el Tadún y para el mundo. Señor Ministro de Reglación de Exteriores, gracias por estar aquí junto con nuestros hermanos de Unicachi, a Nathia Uriadaia de Unicachi, como hermano. Permítanme expresar una frase que me faltó mucho y práctico siempre, que dice lo siguiente, para cambiar es necesario saber, para saber hay que aprender, para aprender hay que hacer grandes sacrificios. Con el cambio de actitud seremos más solidarios, así unidos como hermanos haremos realidad este sueño que esperamos muchos años que en Unicachi, Anapia, Uriadaia, Timicachi, sean visitados por los desanjeros, que se conviertan turísticos del Perú para el mundo. Muchísimas gracias. Palabras del señor Guillermo Rebo, representante del Comité Coordinador rumbo al Encuentro de los Pueblos en Bolivia. Antes que nada, agradecer y saludar a la Pachamama, a nuestro padre, que en esta oportunidad nos permite compartir un saludo fraterno a nuestro hermano Canciller, la Vizión de Huancas. Gracias. Gracias.